En consonancia con el empeño cubano de potenciar el ahorro de energía y minimizar el gasto de combustibles, la empresa cárnica de Granma apuesta por el uso de las fuentes renovables. En esta poderosa industria granmense se concluye la segunda etapa de un sistema fotovoltaico que contribuirá a la reducción del consumo energético en el edificio central o área administrativa de esa empresa. En los momentos picos el sistema va a estar recibiendo una energía generada por la energía solar que no tiene que ver con la generación del país, permite mantener el edificio central con una vitalidad limitada a su consumo que es mucho más bajo que el de la industria. Nos da la fortaleza primero de generar alrededor de 10 megas mensual de corriente, por lo tanto estamos hablando de una empresa que anda en el entorno de 200, incluyendo lo que se consume en Niquero, Manzanillo y en Bayam, y eso es aproximadamente el 5% del total de consumo de la empresa, pero en el lugar donde estamos supera el 10%. Trabajadores de la división de Copestel en la provincia de Santiago de Cuba ejecutan el montaje de este sistema fotovoltaico que está conformado por 40 paneles de tecnología china y que también beneficiará al área productiva de esta empresa. El edificio central tiene horarios que no son coincidentes con la producción en muchas ocasiones, por lo tanto el panel va a estar generando de manera directa siempre que haya rayos del sol y lo va a estar incorporando al sistema. O sea, más allá del consumo del edificio central, ese corriente cuando no se esté consumiendo se inyecta al sistema del combinado porque estamos hablando del mismo banco transformador, del mismo sistema. En solo dos jornadas estos hombres han instalado la tecnología correspondiente a la segunda etapa de este sistema fotovoltaico que permitirá reducir el gasto de energía sin afectar los procesos productivos de esta industria granmense cuyos colectivos se empeñen a alcanzar mejores resultados en su gestión. En Granma, Daréle Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.